Dicen que tus caricias no han de ser mías Que en mis amantes brazos no he de estrecharte Mas yo he soñado anoche que me querías Aunque después me muera quiero besarte Dicen que tus caricias no han de ser mías Que en mis amantes brazos no he de estrecharte Mas yo he soñado anoche que me querías Aunque después me muera quiero besarte Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides Que si llego a besarte como he soñado